¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? Esto la hacemos patente en todas las comunidades. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces esa palabra se la lleva el viento. Hoy la carta a los hebreos nos dice algo tan bonito y tan importante. Ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego, ardiente, oscuridad, tiniebla, sonido de trompetas. Ustedes se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a Jesucristo. Porque la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra es la que a nosotros nos da vida, la que a nosotros nos interpela y la que a nosotros también, queridos hermanos, nos debe impulsar a salir después de escucharla a ser evangelizadores y proclamadores de la palabra. Yo quisiera que en esta mañana, queridos hermanos, nos hagamos esta pregunta con toda sinceridad. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo, la palabra de vida, en nuestras vidas? ¿Cada vez que nos acercamos a ella, cambia nuestra vida el Señor? ¿Cada vez que nos acercamos a Cristo, la palabra viva, nos damos cuenta que nos encontramos con ese amigo, con ese hermano, con ese Padre que guía nuestros pasos y que transforma toda nuestra vida? Pues bien, la palabra de Dios nos hace tomar conciencia de la realidad en la que se desenvuelve nuestra vida. Nos ilumina y nos invita a dejarnos orientar por esa luz que la irradia y que nos envuelve a cada uno de nosotros. Y nos cuestiona y a la vez nos reprende y guía para iniciar nuevos caminos. Ojalá que estas tres actitudes, queridos hermanos, fueran lo que en este mes queremos reflexionar y profundizar. A la luz de esta palabra, lo primero que salta a la vista es la realidad que vive nuestro país y que no podemos ocultarla de ninguna manera. Estamos viviendo un momento doloroso y a la vez desolador. La Amazonía se nos muere. Mejor dicho, la Amazonía la estamos matando. La estamos dejando que se nos queme por pequeñas porciones o por grandes porciones. Miles y miles de hectáreas que son devastadas por las llamas. Cientos de especies de animales que desaparecerán. Y también infinidad de plantas que difícilmente se podrán recuperar después de esta devastación que está sufriendo nuestro país y el continente de América Latina. Desde esta celebración de la vida que es la Eucaristía, nos unimos a esos hermanos nuestros que viven en angustia al ver que su hábitat se destruye entre las llamas. En estos momentos trágicos, les apoyamos con la oración, pero también con acciones concretas, como lo están haciendo desde muchas parroquias y desde muchas organizaciones. Tenemos que ser solidarios, queridos hermanos. Los obispos de la Iglesia de Bolivia, a través de su mensaje al pueblo de Dios, han planteado múltiples acciones solidarias. Y piden a todas las autoridades y al Gobierno Nacional que destinen urgentemente los recursos necesarios para cambiar el fuego, para combatir el fuego, y que gestionen con transparencia la ayuda internacional adecuada. Y además, exigen también a las autoridades del Gobierno declarar las áreas de bosques afectados por el fuego como tierra de inmovilización, con pausa ecológica y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción, promoviendo solo actividades y de reforestación. Mis queridos hermanos, ¿hasta qué punto estamos tomando conciencia de que la vida, ese don maravilloso que Dios nos ha dado, la estamos despreciando y la estamos matando? Esa madre tierra y esa hermana tierra es, para todos nosotros, una prioridad. Sabemos, y lo decimos, que es obra y regalo de Dios, de ese Dios que nos invita al banquete de la vida, al banquete de la contemplación de las maravillas del Universo, y desde ahí gozar de la creación que ha puesto en nuestras manos y que deberemos respetar, cuidar, hacerla crecer para el provecho de todos. Y esto no solamente en el Oriente Boliviano, en nuestras ciudades, en nuestras casas, defender la vida, defender la naturaleza, defender la creación. Un tema que es importantísimo, queridos hermanos, y que tiene que hacernos tomar conciencia del lugar que ocupa la vida en nuestra fe y desde nuestra fe. El Evangelio que acabamos de proclamar nos presenta a Jesús en algo tan sencillo y tan normal como es la de aceptar la invitación que le hace un fariseo a una comida. Por supuesto que los fariseos le invitan para qué, le invitan para espiarle, para comentar, para ver dónde está fallando Jesús. Pero a la vez Jesús aprovecha esa circunstancia para darles una lección de cómo tenemos que actuar nosotros en la vida. No son, queridos hermanos, pondir a parecernos, no son normas de humanidad ni de buenos modales. Jesús pretende algo más, pretende descubrirnos al fariseo y a nosotros hoy un nuevo estilo de vida, una nueva manera de relacionarnos unos con otros. Dice el Evangelio, si te invitan a un banquete, no te coloques en el primer lugar. No aspiren, nos dice Jesús, a los primeros puestos. El ansia de poder y de dominación, de imponerse por la fuerza para esclavizar al otro, está en el corazón de muchos que usan la violencia para imponerse. Y nos estamos dando cuenta, queridos hermanos, que hoy más que nunca, en este mundo tan civilizado en que estamos viviendo, la fuerza, el poder, es tan impresionante que está creando violencia por todas partes. Vivimos en un mundo de lucha y de poder, y de competencia, de primacía de clases, de grupos, de unos contra otros. Y nos habla justamente el Evangelio de qué. Nos habla de que la soberbia es quizás el pecado más grave del ser humano. Por eso Jesús nos propone un aforismo que es fundamental. Todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queridos hermanos, estamos a las puertas de las elecciones nacionales, y lo que prima en este momento es el ansia de poder, de dominar, de ganar y de vencer al contrario. No importa el pueblo, no importa el servir al pueblo, lo que prima es el ganar para perpetuarse en el poder, no el de servir y trabajar por el país. De esto tenemos que ir tomando conciencia, queridos hermanos, en esta campaña que está desarrollándose en nuestro pueblo, para que seamos críticos a la hora de elegir después a nuestras autoridades. Jesús nos propone una virtud capital, es la humildad. Es una de esas virtudes menospreciadas en nuestras relaciones humanas. Humildad es sinónimo de apocamiento, de cobardía, de complejo de inferioridad. La humildad es algo mucho más grande, es algo más maravilloso todavía que todo eso. La humildad, decía Santa Teresa, es andar en verdad, es andar en transparencia, es poner las cosas claras en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque la única verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo se ha humillado hasta la muerte, y una muerte de cruz, y una muerte que nos ha salvado justamente por anonadarse. El que se humilla será exaltado. El Evangelio también nos dice, cuando des una cena, no invites a tus amigos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Dios hace una opción, y esta no es por los poderosos, sino por los pobres. Los ciegos, los lisiados, los que no cuentan, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos cuesta comprender este mensaje, queridos hermanos, y sobre todo nos cuesta vivirlo desde la perspectiva del Evangelio. Hoy vemos cómo son cada día más los desplazados en la sociedad, masas de migrantes que van de un sitio a otro en búsqueda de días mejores, de vida mejor, y cuántos mueren en ese tránsito que hacen de un sitio a otro. Jesús nos dice, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíricos, y así tendrás tu recompensa en la resurrección. La pregunta es, ¿qué lugar ocupan los pobres en nuestra propia vida? Pregunta que creemos que nos está invitando a qué? A la solidaridad. Pero a una solidaridad desinteresada, desinteresada, no por lo que nos devuelvan, sino por lo que los pobres son en sí. Cuanto hagan a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo están haciendo. Y cuanto dejen de hacer a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo están dejando de hacer. Es preciso, queridos hermanos, aprender cosas como estas. Dar sin esperar, perdonar sin exigir, ayudar desinteresadamente pensando solo en el bien del otro. ¿Cómo tenemos que cambiar la conciencia, queridos hermanos, en el mundo de hoy? Que nos invita justamente a qué? A comprar, a pagar, a exigir, a tantas y tantas cosas, ¿no? Todo se compra, todo se evalúa y todo se exige también en las manifestaciones que hacemos hacia los demás. Jesús, queridos hermanos, termina con una bienaventuranza. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. En primer lugar, nos dice que somos felices si aceptamos su mensaje y después nos invita a mirarnos en el presente, en la infinidad de cosas que podemos atesorar acá, en este mundo, pero también nos invita a las cosas que tenemos que atesorar para el más allá, para la vida nueva a la que somos llamados. Queridos hermanos, leer el Evangelio, leer la palabra de Dios desde estas perspectivas nos obliga a un cambio de vida no solo personal, sino sobre todo a un cambio de vida social. Siempre decimos que tenemos que cambiar, pero pensamos que el que tiene que cambiar es el otro. Y Jesús nos dice hoy que quienes tenemos que cambiar somos cada uno de nosotros, asumiendo estas tres grandes virtudes que nos presenta el Evangelio, humildad, solidaridad, gratuidad. Queridos hermanos, un programa maravilloso de vida que hoy el Evangelio nos presenta frente a las catástrofes que estamos viviendo, frente a nuestra realidad sociopolítica en que estamos también participando y sobre todo desde nuestra fe que nos invita justamente a ser testigos de lo que hemos recibido del Señor palabra de vida. Que así sea. Amén. 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 Amén.